Te estoy Alegre prendo por la mañana Mi marihuana ayer testar Y aquí mi amigo que na' compone Que nunca pone, no va a fumar Y aquí mi amigo que na' compone Y nunca pone, no va a fumar Oye, que jodienda Todos los días la misma mierda Pa' que tu prenda No tiene chavo Oye, que jodienda Todos los días la misma vaina Pa' que tu prenda No tiene chavo Alegre prendo por la mañana Mi marihuana ayer testar Y aquí mi amigo que na' compone Que nunca pone, no va a fumar Y aquí mi amigo que na' compone Y nunca pone, no va a fumar Dímelo compañía aquí Zumba Zumbando Esta Navidad Yo lo que quiero es Protar un poco de petardo Oete, chilibone Con el yancha Directamente de la guancha Te estoy ¡Gracias por ver!